Gracias. 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 Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería saludar especialmente al señor director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, don José Graciano de la Silva, y al señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, don Carlos Casamiquela. También a los distinguidos expositores que vamos a tener hoy, a los integrantes de la delegación argentina que han venido desde nuestro país, a los señores embajadores presentes que veo aquí, muchos amigos, funcionarios de la FAO, funcionarios diplomáticos, representantes de la sociedad civil, del sector productivo, señoras, señores. Entonces, unas pocas palabras. Es para mí un honor, obviamente, como representante de la República Argentina, inaugurar esta conferencia del día de la fecha que se celebra en el marco del diálogo global sobre la agricultura familiar, especialmente en este año 2014 de la agricultura familiar. Como dije, agradezco particularmente al director general de la FAO su presencia en este panel. Para nosotros, el tema de la agricultura familiar está vinculado íntimamente con la seguridad alimentaria y con la nutrición, áreas de primordial importancia para la política del gobierno argentino, y también está relacionado con la producción con inclusión social. Apoyamos la agricultura familiar no solo porque rescata elementos históricos o porque asegura alimentos en el mundo, sino también porque constituye un mecanismo para aumentar el ingreso, para crear trabajo decente y para mejorar la distribución de la riqueza. En este sentido, quisiera realizar, en esta brevísima introducción, que la agricultura familiar tiene que ver con la cohesión social, con el fortalecimiento regional y con la valoración de las tradiciones y los usos de los pequeños agricultores en el mundo y también en la Argentina. Por último, deseo subrayar que la agricultura familiar conjuga la revalorización de prácticas productivas sustentables con la educación en las comunidades agrícolas y con la cooperación técnica, instrumentos indispensables para el avance en esta materia. Valorando como embajador argentino el poder tener aquí al ministro de la agricultura de mi país y a todos los expositores que nos ilustrarán sobre todo lo que está haciendo la Argentina en esta materia, doy la palabra al director general de la FAO, don José Graciano da Silva. Muchas gracias. 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 Eso es mi hermano. de entrar a la FAO y después desde el escritorio regional para América Latina y el Caribe en Santiago. Y puedo decir que el gobierno argentino ha fortalecido institucionalmente ese sector de una manera muy destacada. Creo que entre las diversas acciones me gustaría subrayar cinco. Primero la creación de la Secretaría de la Agricultura Familiar. Usted va a escuchar posteriormente cuán importante es tener esa institucionalidad para promover ese actor importante que es la agricultura familiar. Según la adopción de criterios de identificación de la agricultura familiar con base en lo que es la propuesta de la REAF, la reunión especializada sobre agricultura familiar del Mercosur. Tercero la institución de un registro de agricultores y agricultoras familiares para beneficio de las políticas públicas. El REAF. Cuarto la creación de leyes de sustentación para políticas públicas como la nueva ley de semillas y las disposiciones que eximen la agricultura familiar del pago de regalías. Y quinto la puesta en marcha de una mesa de diálogo para la agricultura sostenible para fortalecer el diálogo social sobre el futuro del campo argentino con los principales actores sociales del campo. Creo que Argentina tiene, por lo tanto, capacidad para transferir esas tecnologías. Y también tiene agencias gubernamentales de alta calidad. Destaco el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, de donde el ministro es originario, y la Unidad de Cambio Rural, UCAR, que son dos buenos ejemplos de mecanismos que apoyan el desarrollo de tecnologías apropiadas para la agricultura familiar y facilitan la implementación de esas tecnologías. El INTA ha dado grande relevancia al papel de la agricultura familiar en su agenda de investigación, incluyendo la investigación sobre prácticas agroecológicas. Destaco que recién tuvimos aquí en la FAO un seminario de 400 personas involucradas en este tema de la agroecología. Argentina también estableció una fuerte relación en el tema de maquinario agrícola adaptada a las necesidades de la agricultura familiar. Así que felicito también la presencia de representantes de este segmento aquí en nuestra reunión. Esta personalización, digamos, del maquinario es importante porque la agricultura familiar tiene necesidades muy distintas del gran productor agropecuario. El país ahora tiene capacidad en su campo y seguramente puede compartir esa experiencia con otros países, sobre todo África. Señoras y señores, quisiera concluir agradeciendo el apoyo dado por el gobierno de Argentina al trabajo y la gestión de la FAO en los últimos años. Les aseguro que esta organización seguirá trabajando y apoyando el gobierno argentino en todo lo que podamos hacer. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al director general. Voy a pasar la palabra al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, el ingeniero Carlos Casamiquela. Me están dando instrucciones de cómo manejar acá cables y computadoras. Es un gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Graciano, por acompañarnos en esta reunión y fundamentalmente por tus palabras. A todos los compañeros de la mesa, un agradecimiento anticipado por su participación, su aporte. Y a todos ustedes, también un agradecimiento por acompañarnos en esta presentación que intenta poner a disposición de ustedes el conocimiento y lo que ha avanzado la República Argentina en el fortalecimiento, la visibilización y el fortalecimiento de la agricultura familiar en nuestro país. Hoy participé en un panel a la mañana donde me asombré porque el profesor Schneider de Brasil decía que había 36 o 38 definiciones sobre la agricultura familiar. Bueno, esta no es la número 37. Esto tampoco es una definición, sino que es un concepto de la visión argentina de qué implica la agricultura familiar. Y ustedes van a ver ahí que se habla en realidad de un estilo de vida, de una forma de ser, de una unidad productiva atada claramente a la unidad doméstica, a la familia. La familia aporta su fuerza de trabajo y la gestión de la producción. Y se desarrollan, en nuestro caso, no solo cuestiones agropecuarias, sino también anexas. Y como ustedes habrán dicho, habrán visto, el Ministerio de Agricultura incluye pesca, con lo cual, a cada una de las cuestiones que vamos a hablar, ustedes pueden ir sumando la concepción del desarrollo de la acuicultura en la Argentina, desde el punto de vista del uso de las aguas internas y de las aguas marítimas. Lo que nosotros estamos empeñados decididamente en salir hacia adelante es en reproducir este mecanismo que claramente genera una posición de equilibrio en la producción, en los más grandes sistemas de producción de nuestro país. Se ha hablado hoy todo el día sobre este tema, con lo cual algunas cuestiones pueden aparecer como obvias, pero yo digo que la caracterización de la agricultura familiar, según nuestra visión, destaca fundamentalmente la inclusión. La inclusión en el sistema social, la inclusión en el sistema político, la inclusión en el proceso de desarrollo y transformación del país. Y ahí reitero el comentario que hacía hoy sobre la importancia del rol del Estado que pueda administrar a menudo los desequilibrios socioeconómicos de nuestros países. También es protagonista de la seguridad alimentaria y solamente a título informativo, para quienes no conocen mucho nuestro país, les cuento que en Buenos Aires y Gran Buenos Aires habitan 13 millones y medio de personas y coexisten en un área geográfica cercana, muy cercana de Buenos Aires, a los 30 kilómetros, con 4.700 productores, que proveen todos los días 4.000 toneladas de productos frescos que son consumidos por los habitantes de la ciudad. Con lo cual, aparte de la concepción de la agricultura familiar, estamos ya también abordando esto de la agricultura urbana y periurbana, que aparece como una nueva situación a encarar y resolver. También destacamos el tema del agregado de valor en origen. Esta es una cuestión de decisión política de nuestro país, de profundizar el trabajo de transformar las materias primas en productos alimenticios y que genere esto una nueva posibilidad de mano de obra instalada y de trabajo instalado en nuestro país y sobre todo una oferta genuina para los jóvenes que a veces tienen dificultades de visualizar un camino más seguro y la construcción de un proyecto de vida. Y finalmente, bueno, la agricultura familiar tiene un amplio desarrollo territorial en nuestro país. Nuestro país es un país grande en superficie, son 3 millones de kilómetros cuadrados. Ustedes van a ver ahí, tal vez no sé cuánto se ve, pero digamos cada puntito rojo de esto son 10 productores y van a ver la ubicación y la concentración a lo largo y ancho del país. Obviamente van a ver mucho menos en el sur. En el sur está la Patagonia argentina, es un área desértica y de muy difícil condiciones de vida, con lo cual van a ver que claramente ahí disminuye la proporción. Tres datos, solamente tres datos para dimensionar el tema de la agricultura familiar en nuestro país. El 65% de los productores, es decir, 220.000 productores sobre 330.000 productores en total, que generan el 20% del producto bruto agropecuario, es decir, el producto bruto de la producción elemental de materias primas. Esto es, en nuestro país, año pasado, 7.200 millones de dólares. Y generan el 53% del empleo agropecuario de la Argentina. Digamos, el mapa de los puntos rojos se traduce esto, digamos, ahí ustedes van a ver cómo en el norte de la Argentina se concentra la mayor cantidad de productores de agricultura familiar. En el noreste, el 33%. En el noroeste, casi el 30%. En la región pampeana, en Cuyo, entre el 13 y el 19, y baja la Patagonia, el 5%. Desde el punto de vista de la... de institucionalizar esto, nosotros tenemos el ministerio con cinco organismos que dependen del Ministerio de Agricultura, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Vegetal, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de Semillas, y el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, de Investigación y Desarrollo Pesquero. Hoy, Argentina tiene esta estructura, y quiero decirles que el Ministerio de Agricultura es un ministerio que ha sido recreado en nuestro país luego de 35 años de ausencia. El Ministerio de Agricultura en Argentina hoy tiene cuatro años de vida en esta nueva etapa. Así que hay un... a esto que comentaba Graciano de la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar, en realidad ustedes tienen que ver el avance en términos de que se ha recreado un ministerio completo que tiene ahora la Secretaría de Agricultura Familiar. Quiero mostrarles rápidamente algunas decisiones de la política de gobierno de los últimos años. Ustedes ven ahí la creación del Foro Nacional de la Agricultura Familiar. Es un foro donde básicamente la sociedad civil, los productores y sus organizaciones participan generando un ámbito de debate y de concertación de las políticas públicas y trabaja totalmente integrado con nuestro ministerio, de tal forma que son activos participantes en el diseño de las políticas públicas. Una segunda cuestión es la creación en el marco del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de un centro de investigación que tiene cinco localizaciones en el país y que trabaja básicamente con un modelo de investigación-acción, donde los beneficiarios o aquellos hacia quienes está destinado el resultado y el trabajo de investigación son partícipes activos de poder definir cuál es el problema, cuál es la metodología y cuál es el camino que hay que seguir o que hay que continuar para estar en el logro de rescatar tecnologías, de generar tecnologías adecuadas y como decía Graciano, las necesidades son totalmente diferentes en una agricultura de economía de alto nivel de utilización de insumos o de la agricultura familiar. Así que esto ha sido un logro para nuestro país muy importante. Otro elemento es en el año 2007 la creación del Registro Nacional de la Agricultura Familiar que hacía también mención Graciano y que hoy tiene 105.000 inscriptos. Y esto genera un ámbito de formalización de la institucionalización muy importante porque identifica a los individuos, los posiciona en el lugar territorial donde están ubicados y genera una discusión en cada uno de los lugares donde ocurren las cosas a lo largo y ancho del territorio. Un tema muy importante desde el punto de vista productivo, social, organizacional es la implementación del monotributo social agropecuario. Esto es una decisión tomada en el año 2009 en una sociedad entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social quienes hacen cargo de la incorporación de todos los beneficios sociales y el ingreso a la economía formal de todos los productores que están habilitados justamente por el registro que mencionaba anterior, con lo cual aparece la jubilación, la posibilidad de tener obra social los habilita como proveedores del Estado, hoy que salió el tema de las compras locales y compras para el Estado les permite poner en la economía formal y esto implica un aporte del Estado de 14 millones de dólares por año para el beneficio de 35.000 personas o familias. Un otro elemento es la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar que ya lo hemos mencionado no voy a reiterarlo, también este año hemos creado un Consejo de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y que más allá de que sirve como ámbito de participación y de trabajo ha sido acompañado por una inédita situación o resolución política en nuestro país que es la creación de la dirección de pueblos originarios, con lo cual el reconocimiento de los pueblos originarios, no sólo en su existencia sino en su capacidad de hacer aportes para el diseño de políticas públicas y crecimiento está claramente institucionalizado y formalizado. Y por último, y creo que es el último, otra medida también de este año y es que al organismo que hace el control de la calidad e inocuidad de los alimentos, en un país que ha sido durante 150 años reconocido por su capacidad de agroexportar granos y carnes, a ver, voy a tratar de ser claro en esto, durante 150 años Argentina exportó granos y carnes, con lo cual el diseño de sus instituciones de control de calidad y cantidad e inocuidad de los alimentos estaba preparado para poder garantizar la inocuidad de los productos que se exportaban. Lo que estamos haciendo ahora es rediseñar algunas cuestiones institucionales para generar la normativa necesaria que dé garantía al consumo de inocuidad de los alimentos que la agricultura familiar produce para el consumo de los propios argentinos. Por eso me parecía importante destacarlo y compartir con ustedes. Veamos algunos planes, programas y proyectos que estamos llevando adelante. Hay algunos proyectos que tienen enfoque territoriales y claramente nosotros abarcamos problemáticas macro-regionales de la Argentina, el noroeste, el noreste, la Patagonia, y abordamos con una mirada integral, pero desde el punto de vista territorial. Ahí hemos tenido un apoyo notorio que yo siempre quiero mencionar y destacar, que es el apoyo de FIDA para cada uno de estos proyectos. Y como mencionó Graciano, nosotros tenemos una unidad de cambio rural que se llama UCAR y que trabaja fuertemente en vinculación con proyectos de estas características para financiar el desarrollo de los pequeños agricultores en la Argentina. Hay otro enfoque, que es el enfoque por cadenas de valor. Y ahí he puesto solamente algunos dos ejemplos, la cadena vitivinícola o la producción de azucarera o la producción apícola. Y ahí, en todos los casos, está el componente del agregado de valor en origen. Hay otros proyectos que tratan de buscar soluciones a problemas que hoy han sido mencionados, que es el tema del acceso a los recursos naturales, fundamentalmente el agua, y el acceso a la tierra en términos de dominio, propiedad, tenencia. Esos son programas que claramente están... Después va a haber una aclaración un poco más detallada y puntual sobre este tema. Fortalecimiento organizacional, hago, aunque suene un poco cargoso de mi parte, hago la misma concepción que hoy. La misma cantidad de recursos, de esfuerzos institucionales, de recursos económicos que hay que poner para que cada uno de los productores produzca cada vez más y mejor, la misma cantidad de esfuerzos de esa naturaleza, hay que ponerlos para generar organizaciones que logren que los pasos que se van dando sean irreversibles y sean garantes ellos mismos de su propio modelo de crecimiento y desarrollo. Estamos también trabajando sobre el tema de formación, capacitación y juventud. Hay una cuestión de género también, que nosotros la tenemos en cuenta, pero que no tiene el mismo impacto que tal vez pueda tener en otros lugares. Nosotros estamos trabajando más sobre la visión integral de la familia y específicamente de la juventud en términos de imaginar cómo se puede construir un futuro diferente, digamos. Bueno, ahí hay algunas fotografías que ayudan a comprender métodos de trabajo, metodología de trabajo y encuentros. Este sí, este es un tema central, hay programas dedicados exclusivamente a fortalecer los mecanismos de comercialización de los productos. En este momento en el país hay 750 ferias versus la nada hace 10 años, 750 ferias en donde el productor va con sus productos frescos y ofrece directamente sus productos al consumidor. Y estamos trabajando también con los llamados mercados de cercanías y estamos trabajando también con el desarrollo de pequeñas cuencas de abastecimiento a ciudades de aproximadamente 100, 200 mil habitantes en todo el país, digamos, a lo largo del país. Hay una vinculación activa, bueno, ahí tienen algunos ejemplos de lo que decía, hay alguna vinculación activa desde el punto de vista internacional, la participación en la reunión especializada de agricultura familiar, también en el frente parlamentario contra el hambre, ahí hay una actividad muy importante de nuestro país, profundizando diálogos políticos y profundizando diseño de acciones y de políticas en estos ámbitos. La CELAC también, la CELAC ustedes saben que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que ha tomado el tema del desarrollo de la agricultura familiar como uno de los ejes políticos a altos niveles de gobierno. Y, bueno, hemos tenido una actividad muy intensa en el año internacional de la agricultura familiar, hemos sido impulsores claros en nuestro país y aprovechadores de esta convocatoria mundial que ha hecho la FAO para seguir motivando y desarrollando el trabajo sobre las políticas en Argentina. Por último, y esto es muy nuevo, está en este momento en tratamiento en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, con aprobación de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley de agricultura familiar que está siendo debatido y que nosotros aspiramos que antes de fin de año la República Argentina tenga una ley de agricultura familiar que básicamente dé la normativa necesaria para ordenar el sector y fundamentalmente convoque hacia el fomento y la producción y la reproducción de estos sistemas sociales y económicos. Bueno, esto es casi una figura muy interesante porque van a ver una plantita con unos ajíes y la cúpula que se ve al fondo es la cúpula del Congreso de la Nación Argentina, con lo cual es, con esto quiero terminar compartiendo con ustedes el deseo que tenemos nosotros de que rápidamente salga la ley en nuestro país. Muchísimas gracias, han sido todos muy amables. Gracias. Bueno, muchas gracias al Ministro Casamiquela, muchas gracias al Director General Graciano que en este momento se tiene que retirar, voy a pasar la palabra al Dr. Ramiro Fresneda que es el Subsecretario de Fortalecimiento Institucional y que se va a referir a la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les pedimos un poquito más de tiempo después de casi 10 horas de trabajo, estamos todos cansados pero al mismo tiempo muy motivados por este encuentro que nos encuentra a todos los países del mundo discutiendo un tema tan central y tan cardinal como es el rol de la agricultura familiar. Bueno, un poco nuestro Ministro ha hecho una síntesis pormenorizada de los avances. Simplemente comentar, nos parece que es importante tener en cuenta desde dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Nosotros en Argentina, después de la larga noche del neoliberalismo de los años 90 que azotó todos los países de Latinoamérica, hemos perdido aproximadamente más de 200.000 unidades agropecuarias de pequeños productores. En ese sentido hemos sufrido una invisibilización muy fuerte del sector, no sólo en nuestro país sino en toda la región. Y nos parece que es contundente lo que planteaba el colega Graciano Dacilo hasta mañana al momento de inaugurar estas actividades cuando decía que hemos colocado a la agricultura familiar en la agenda pública pero esto es sólo el principio y hay mucho por hacer. Estas palabras a nosotros como Ministerio y como Estado argentino nos representan porque claramente de un tiempo a esta parte hemos trabajado fuertemente en la visibilización del sector, en la construcción de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar. Y en este sentido voy a hacer algunos breves comentarios que tienen que ver con lo que muchas veces las organizaciones del sector de la agricultura familiar siempre ponderan y siempre nos han puesto en la mesa cuáles fueron sus necesidades imperiosas que tienen que ver con la necesidad de trabajar en políticas públicas, en tenencia de la tierra, en políticas públicas de acceso a la tierra, en fortalecer el sujeto de derecho pero al mismo tiempo el sujeto productivo y la cuestión del derecho al agua para producción y consumo. Un poco en esta cuestión de cuáles han sido los avances que hemos tenido como Estado Nacional nos preocupa y nos ocupa comentarles brevemente que como Estado Nacional nosotros ya, nuestro Congreso de la Nación ha promulgado leyes que tienen que ver con la problemática de la agricultura familiar y de los sectores vulnerables en el mundo rural. Hemos promulgado la ley 26.737 que tiene que ver con el régimen de protección de dominios de tierras rurales que se conoce como la ley que limita la extranjerización. Nos parece una política realmente innovadora y muy importante en la materia para garantizar la soberanía alimentaria, la soberanía política y la independencia económica. Al mismo tiempo tenemos la ley 26.331 que también plantea el ordenamiento territorial de bosques nativos y esto es una política legislativa muy muy importante porque donde está la agricultura familiar, donde están las comunidades campesinas de pueblos originarios está el monte nativo. Y entonces nos parece muy importante generar el mapeo. Esta ley viene siendo trabajada fuertemente también por los técnicos de nuestro Ministerio de Agricultura de la Nación conjuntamente con la Secretaría de Ambiente. La 26.160 también es una ley muy importante que tiene que ver con el ordenamiento territorial de los pueblos originarios, poniéndonos en sintonía con lo que establece la normativa internacional en la materia y nuestra perspectiva constitucional del artículo 75 de la Constitución. Y por último la 26.727 que establece régimen de trabajo agrario, también un importante avance porque garantiza el derecho, los derechos que tienen nuestros trabajadores rurales que muchas veces nuestros agricultores familiares, como ustedes saben claramente, trabajan adentro del predio pero también trabajan en algún punto en relación de dependencia con emprendimientos agropecuarios de otras características. En ese sentido, el haber podido avanzar claramente en alguna perspectiva de derechos y de ampliación de derechos de los sectores vulnerables, nos permite ver con nitidez qué es lo que falta, cuál es la agenda que viene. Y en ese sentido nosotros identificamos la problemática no solamente para el diagnóstico, sino para diseñar políticas públicas acorde a la problemática. En ese sentido, como muchos países de la región, tenemos el problema de la inseguridad jurídica en la tenencia. Digo, esto genera desalojos por carencia de políticas públicas provinciales con respecto a los saneamientos de título. Nosotros desde el Ministerio, con la antigua Subsecretaría de Agricultura Familiar, hemos trabajado en un informe pormenorizado de la problemática y nos encontramos que fundamentalmente en el NOA y en el NEA de nuestro país, por carencia o ineficiencia de políticas públicas, no se han dictado normas que sanen los títulos. Cuando hablamos de saneamiento de títulos, hablamos de comunidades de agricultura familiar que tienen el derecho adquirido por haber permanecido, poseído, poseído la tierra productiva de manera pública, pacífica, pero no ha habido políticas públicas provinciales, porque es la competencia provincial en la materia, la que le ha dado el saneamiento de títulos, es decir, la seguridad jurídica en ese territorio. Este es un problema estructural que las organizaciones siempre lo vienen ponderando y venimos trabajando fuertemente en la materia conjuntamente con los estados provinciales. Como es el ejemplo de la provincia de Chaco, que acaba de dictar una ley de agricultura familiar, la provincia de Río Negro, la provincia de La Pampa, la provincia de Salta, hay provincias que han dictado normativas para suspender desalojos, hay políticas innovadoras en la provincia de Salta, en nuestro querido norte argentino, que indica y que nos señaliza la discusión de generar un banco de tierras, no solamente para abordar la problemática de la seguridad jurídica, sino al mismo tiempo el acceso a la tierra. También tenemos el tema, disculpen, del éxodo de los jóvenes a los cordones pobres de las grandes ciudades, esto es un fenómeno que desde esta mañana lo veníamos viendo en toda la zona. Y esto tiene que ver claramente con un problema regional y que nosotros al mismo tiempo, con una política muy eficiente de asignación universal por hijo, a partir de un estudio de juventud y migración que hemos hecho conjuntamente con Naciones Unidas y con la subsecretaría, hemos podido atenuar este problema de la migración de los jóvenes, teniendo en cuenta que la asignación universal por hijo en Argentina permite que los jóvenes puedan seguir estudiando en su territorio. Al mismo tiempo, políticas del Ministerio de Educación de la Nación que generan trabajo fuerte en el nivel medio. Dificultad de acceso al crédito y la producción, bueno, un poco el Ministro lo comentaba. El tema del acceso a la justicia también es un tema de cardinal importancia, atento a que, como dice nuestra Presidenta, tenemos una agenda pendiente de democratización de la justicia y muchas veces los desalojos o la falta o la vulneración de derechos constitucionalmente garantizados del sector nos hace que necesitemos dialogar con el Poder Judicial y con los jueces de la Nación. Esto, con el permiso de ustedes, voy a pasar las filminas, está a su disposición un estudio con respecto a la problemática de las tierras que nos permite trabajar conjuntamente con las provincias atento a la competencia constitucional que tienen la problemática de la tenencia de la tierra. Un poco nuestro Ministro nos ha comentado la cuestión de la mesa de diálogo por la agricultura sustentable, una experiencia innovadora que nos permite trabajar la problemática que tiene que ver con las situaciones de conflicto y con construir un proyecto productivo sustentable, no solamente en términos económicos, sino sociales y ambientales. Bueno, señoras y señores, simplemente queda a disposición la filmina. Ahora, simplemente agradecerles la presencia en este momento. Nosotros, como Estado argentino, después de más de 30 años de democracia, con voz firme, decimos que perder la tierra para la agricultura familiar, perder la tierra para el agricultor familiar, es perder la identidad. Y no podemos permitir que en un Estado de derecho, en nuestra Latinoamérica y en el mundo, ningún hombre se quede sin tierra para producir, para seguir viviendo con dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Fresteira, muchas gracias particularmente por el recuerdo sobre la restauración democrática y sobre lo que nuestro país ha hecho en estos 30 años para resarcirnos después de la terrible dictadura que tuvimos. Voy a dar la palabra en este momento, entonces, al presidente del INTA, al ingeniero agrónomo Francisco Anglesio, que nos va a ilustrar sobre la investigación del INTA en el campo de la agricultura familiar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, señor embajador, querido ministro, y también a todos los que nos están acompañando. Como bien dijo Ramiro, a lo largo del día se hace un poquito duro, con las horas, con el calor, por eso quiero agradecerles enormemente que nos acompañen y puedan escucharnos un poquito con la presentación que tenemos para traerles a ustedes acá. Y también quiero saludar, porque tenemos la posibilidad de hablar con todos los productores que nos están viendo de nuestro país y de todos los países que nos acompañan a través de streaming, la verdad que es un gusto. Y quiero agradecerle a la FAO la oportunidad que nos da de contarle un poquito lo que es la agricultura familiar en la Argentina, que muchísimas veces, por haber sido denominado durante muchos años el granero del mundo, se ha olvidado lo que significa para nosotros la agricultura familiar en la Argentina. Entonces, quiero contarles brevemente cuál es el rol de la institución, qué es el INTA y cómo trabaja articuladamente para llegar a cada uno de los extremos de nuestra Argentina con las políticas públicas y poner a disposición de nuestros productores no sólo el diagnóstico, sino también la herramienta necesaria para transformación y para mejorar día a día su calidad de vida. El INTA es un organismo público descentralizado que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, tiene autarquía operativa y financiera. Y sus dos roles principales son la investigación y la extensión. ¿Por qué hablo de esto, de lo que significa para nosotros la investigación y la extensión? Entendemos que nuestra institución tiene esta herramienta preponderante de poder llegar al productor con lo que necesita, estar en contacto con él y transmitirle cuál es la herramienta que transforma el desarrollo y su producción día a día. Por eso entendemos que la institución tiene tanta potencia y es tan fuerte. Y voy a destacar palabras que ha dicho el querido Ministro Casa Miquela cuando habló de lo que significa el Estado. El Estado puede estar ausente o presente. ¿Saben ustedes que cuando el Estado desaparece, el primero que es golpeado, el primero que lo sufre, es el más pobre? ¿Y por qué digo esto? Hoy se cumplen cuatro años de la desaparición física de quien fuera nuestro Presidente Néstor Carlos Kirchner, impulsor fuerte del desarrollo del Estado. Y fue él quien nos dio las herramientas. Porque las herramientas en política significan dinero, economía. Sin presupuesto no hay institución fuerte. Y por eso destaco justamente en este cuarto aniversario su presencia. Yo creo que estaría muy contento de saber que seguimos trabajando y llevando por delante nuestro trabajo para los que menos tienen. El INTA ha sufrido en estos 10 años de desarrollo, 10, 12 años, un crecimiento extraordinario. Ha pasado de tener 140 millones de pesos de presupuesto a más de 2.700 millones de presupuesto. Y esto ha sido una decisión política. Eso nos ha permitido duplicar la cantidad de profesionales y técnicos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ustedes ven allí lo que significa el enclave que tiene la institución. En esta distancia que hay de La Quiaca a Ushuaia, como dice siempre Carlos, 5.400 kilómetros de distancia. La misma que hay de Madrid a Moscú. Y en esos lugares nosotros tenemos más de 350 agencias de extensión. Hemos además de multiplicado por 2 la cantidad de profesionales y técnicos, multiplicado por 18 el presupuesto. Y hemos multiplicado por 20 las inversiones. Inversiones que significan que cada técnico en cada lugar de trabajo no solo tenga una computadora, sino que tenga los aparatos y la tecnología necesaria para el desarrollo y aplicación del conocimiento. Y también contamos con el apoyo de lo que significa el Grupo INTA, nuestra Fundación ArgenINTA y la Sociedad Anónima INTEA. El objetivo del INTA a lo largo de su historia, ya de más de 57 años, ha sido fortalecer el desarrollo local, regional y nacional, contribuyendo a la sostenibilidad social, económica y ambiental del sistema agroalimentario argentino, con equidad social, con salud ambiental y, por sobre todas las cosas, con competitividad. ¿A qué apuntamos? ¿Cuál es el desarrollo de la contribución del sector de la agricultura familiar al desarrollo nacional argentino? Es un sujeto social, económico y cultural. Trabaja en la producción de alimentos, generación de empleos, dinamización de las economías regionales, el arraigo y la ocupación territorial, el resguardo de la biodiversidad. Contribuye también a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Transmite los saberes entre generaciones y negeneraciones. Sin ellos, nosotros la perderíamos. Y es el contacto que nos permite traspasarlo a lo largo de la vida y de la historia. Y también son los canales de comercialización directos o más cortos. Y nos permite llegar directamente del productor al consumidor, estrechando y manejando los márgenes de comercialización. Por eso nosotros nombramos específicamente a cada uno de los actores, porque los divisamos, los conocemos y trabajamos todos los días con ellos. Por eso destacamos al campesino, al colono, al chacarero, al minifundista, al pequeño productor, al puestero, al criancero, al feriante, al pescador artesanal, al productor hortícola, frotícola, hortícola, a los puesteros urbanos y periurbanos, a los pueblos originarios indígenas, muchísimas veces invisibilizados, y también a los artesanos rurales. Para nosotros, en cada lugar donde se encuentran, son los actores principales de este desarrollo que tenemos. Porque para cada lugar tenemos políticas diferentes, para cada estrato, para cada región. Es fundamental este rol que cumple el INTA allí. Rápidamente, como ha mencionado el ingeniero Casamiquel algunos números, yo voy a decir que además de representar el 65% de las unidades productivas del país, representan el 13.5% de la superficie cultivable de la Argentina. Representan el 53% de la mano de obra rural, y el 20% del valor bruto de la producción agropecuaria. Y están distribuidos de acuerdo a la siguiente proporción. En el norte argentino, representan el 80%. En el noreste argentino, el 79%. En Cuyo, el 55%. En el área pampeana, el 59%. Y en la Patagonia, el 48%. Y son los responsables ellos del 88% de la producción de mandioca, por ejemplo. El 62% de yerba mate. El 44% del algodón. Y los otros números que ustedes ven allí. Hemos desarrollado también como estrategia de política, con el objetivo de rescatar, adaptar y validar tecnologías apropiadas, cinco institutos de investigación, que son especializados para el sector, y que son ellos quienes desarrollan las distintas herramientas y tecnologías que ponemos a disposición de nuestros productores. Trabajando fuertemente en las distintas líneas de investigación que ustedes ven allí, a lo que también le sumamos lo que para nosotros es muy importante, la gestión local. En la Argentina, a esos realizadores de la gestión local, los denominamos intendentes. Son las personas que reciben la demanda de su público y que tienen que prestar respuesta. Y ahí estamos hoy, como institución, colaborando con ellos para el desarrollo de esas políticas. Hemos desarrollado tecnologías apropiadas en agua, como pueden ver allí, la bomba de ariete, la cisterna, y lo que para nosotros significa la bomba de soga. Y quiero detenerme un poquito aquí, porque la primera vez que me tocó debutar como vicepresidente del INTA, conocí la provincia de Salta. Y allí le pregunté a nuestros técnicos cómo estaban en la producción, cómo producían nuestros agricultores. Y ellos me dijeron, Pancho, vos sabés que cuando llegamos acá, nos dimos cuenta que ellos usaban seis horas de su vida para buscarle agua a las familias. Y empezamos a utilizar tecnologías que eran de ancestros, de los pueblos originarios, y pudimos llevarle el agua a la puerta de la casa. Y entonces, sí, ahora nuestros productores usan esas seis horas que usaban para buscar agua, la usan para la producción. Y ahí es donde entonces nosotros como país, como política de Estado, mejoramos realmente la calidad de vida de nuestros productores y nuestra gente. Creo que es fundamental. Y a mí me quedó marcado a fuego. Por eso a cada lugar que voy lo digo y lo comento, porque es extraordinario. No solo hemos trabajado en el uso de estas tecnologías, sino también hemos desarrollado maquinarias apropiadas para que ese productor pueda ampliar la producción y cosecharla. Como es nuestra cosechadora de algodón, la primera del mundo, que está patentada en China, en Estados Unidos, y que estamos exportando a Turquía. O como es la cosechadora, la cañera, cosechadora de caña de azúcar verde, que ya estamos exportando a Uruguay, a Costa Rica. Realmente son hechos que han desarrollado nuestros técnicos y que hoy se producen además en los talleres regionales. Que también acá está lo importante para nosotros. Que ellos puedan producirlos en su provincia y no las grandes empresas multinacionales sean quienes las desarrollan. Así que esta es la apuesta que tenemos y estamos convencidos que ese es uno de los caminos. Para ir terminando ya, porque sé que el tiempo es tirano, también quiero mostrarles otras herramientas que tenemos fundamentales, como son el uso de las energías renovables. Hemos desarrollado, por supuesto que la conocen, la cocina solar, pero acá está lo inédito. Hemos desarrollado la primera heladera solar, que no solo nos permite conservar los alimentos, sino también que nos va a ayudar muchísimo en lo que significa la sanidad del pueblo y del mundo. Porque nos permite conservar las vacunas, fundamental para el desarrollo de las políticas de salud de la humanidad. Y por supuesto lo que significa el destilador solar. Grandes países, y nuestro país tiene problemas con el arsénico, y el destilador solar es una herramienta extraordinaria para que tengan agua de buena calidad y a disposición, en buen uso. Trabajamos fuertemente también con las universidades. Trabajamos 42 universidades nacionales en 5 foros regionales participantes, y hemos desarrollado el primer foro nacional de agricultura en Río Corarto este año. Y tenemos aquí, presentes con nosotros, la gente de la CAMAF, la Cámara de Fabricantes de Maquinaria para la Agricultura Familiar, que para nosotros también es muy importante. Desarrollamos el primer clúster con ellos, y es un apoyo constante y una creación del INTA. Y allí, a partir de allí, trabajamos con 220 pymes que fabrican a lo largo y a lo ancho del país más de 300 maquinarias. Y para nosotros es un gusto que estén hoy aquí contándoles a ustedes cómo estamos trabajando y qué desarrollo tenemos. Y para finalizar, quiero decirles también que trabajamos muy fuerte en lo que para nosotros es la articulación internacional, lo que es el relacionamiento, la generación de conocimiento y la validación de tecnologías. No sólo con los países de América Latina, como pueden ser Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, sino también dentro de la CELAC. Trabajamos fuertemente con el Caribe, con África, con Angola. Tenemos una experiencia extraordinaria con lo que ha sido la cooperación con Haití, donde hemos llevado la tecnología de nuestro sistema ProHuerta, donde a partir de allí trabajamos fuertemente en el desarrollo de la alimentación y la soberanía alimenticia de los pueblos. Y para nosotros es un orgullo seguir trabajando en esa línea y vamos a accionar fuertemente porque estamos convencidos que la cooperación Sur-Sur nos une, nos da fortaleza y nos lleva en un camino de prosperidad para todos. Así que, por mi parte, nada más. Con muchísima alegría los despido y esperamos seguir trabajando con todos ustedes y compartiendo el conocimiento de la agricultura familiar. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias al ingeniero Anglesio. Muchas gracias, además, porque estoy seguro que el ingeniero tenía muchísimas cosas importantes para seguir diciéndonos. Le doy la palabra ahora a Daniel Vareiles de la Asociación de Productores Agroecológicos de Cañuelas, que es un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Compañeros de los pueblos originarios de América, Asia, África y otros continentes, señores funcionarios, señor ministro, señores embajadores, compañeros en general, es muy difícil estar en este lugar hoy. Pero bueno, los compañeros de Argentina me pusieron en este momento y acá voy a tratar de llevarlo adelante como lo hicieron nuestros compañeros funcionarios y técnicos de un instituto tan prestigioso como nuestro INTA. Y fíjense que digo nuestro INTA porque a pesar de no pertenecer al INTA es un poquitito nuestro. Muchas de las cosas que nos hablaron los funcionarios nos llegan a nosotros, nosotros participamos y somos constructores de otro país, otras decisiones políticas y otra Argentina que ha recuperado la alegría. Personalmente, soy un beneficiario de estas políticas de inclusión social ya que hace más de un año logré jubilarme como agricultor familiar por este Estado hoy presente, no para perseguirnos, sino para acompañarnos de la mano hasta la mejor etapa de nuestra vida, esta juventud ya donde podemos transmitir muchísima alegría y muchísima sabiduría a las generaciones que vienen por delante. Quiero contarles a todos ustedes que los agricultores familiares de América hemos desarrollado otra forma de pensar. Pensamos en agroecología y pensar en agroecología no es una cuestión meramente tecnológica. Pensar en agroecología es pensar en toda la cadena de trabajo que está detrás de un producto. Es pensar en todas las personas que van a tener acceso a ese producto. Es pensar en cuánto va a aportar a su salud. Es pensar de qué forma equitativa podemos generar su distribución, su oferta, el acceso a ese producto. Es pensar en el fortalecimiento de los lazos sociales y el desarrollo de las comunidades a través de los mercados locales. Es pensar en el ahorro de energías tanto en el sistema productivo como en el sistema de comercialización. Es pensar en cuidar nuestra pachamama, el ambiente. Es pensar en el ser humano como parte integrada e indivisible del ambiente sin ninguna soberbia. Es pensar en la seguridad alimentaria de los pueblos y es pensar en la soberanía de los pueblos. Es pensar respetando nuestras culturas. Es pensar en la diversidad cultural y la diversidad biológica. Es pensar desde el amor. Pero además de pensar, y después de pensar, hay que actuar. Y es en ese sentido que me trajeron hasta aquí, yo vine hasta aquí, para contarles algunas de las acciones que los agricultores familiares estamos plenamente convencidos y comprometidos. Desde hace más de 20 años venimos construyendo en América Latina un movimiento, MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina, que ha participado hace menos de un mes justamente en este primer simposio de agroecología que celebramos tanto desde América porque es la primera vez que la agroecología está presente así en la FAO, en Naciones Unidas. Este movimiento, MAELA, sí se propone luchar contra el hambre porque el hambre es la verdadera amenaza a algún derecho tan, tan elemental como el derecho a la vida. Algo tan básico, tan simple, está violado, violentado permanentemente en nuestras culturas globalizadas. Por eso debemos pensar y producir aquello que necesita nuestro hermano. No lo que se nos ocurre o nos gusta mucho, sino lo que nuestro hermano necesita realmente con él, con su cultura, con su clima, con sus semillas, semillas protegidas de la voracidad de las empresas transnacionales, con su tierra, con sus saberes, con sus tiempos, con sus organizaciones. Por esto y por mucho más, nuestra formación como campesinos no debe ser solamente tecnológica, sino que tiene que estar profundamente apoyada en los aspectos sociales, organizacionales de nuestra comunidad. En definitiva, debe constituirse en una verdadera formación política para desde el presente poder nosotros crear nuestro futuro. Y quiero recalcar que junto al Estado y nuestras organizaciones hemos puesto en marcha varios diplomas de extensión universitaria a lo largo y a lo ancho de un territorio tan vasto como la Argentina. Y una de esas extensiones universitarias para campesinos, para técnicos, para estudiantes, conjuga, une, dos ejes fundamentales, la agroecología y la economía social solidaria. Y consideramos que esta común unión permite pensar un futuro de alimentación sana para los pueblos. Alimentación sana es un derecho esencial de los pueblos. Y la investigación debe concurrir en este mismo sentido, uniendo a los científicos, los técnicos, los agricultores familiares en una acción territorial. Hay un modelo terriblemente exitoso, el modelo de la investigación, acción participativa. Este modelo debe multiplicarse y profundizarse en los continentes, ya que, como hemos comprobado en nuestro país desde hace muchos años, permite avanzar a intervenir en el camino del verdadero desarrollo rural, intervenir a la ciencia, la tecnología y los agricultores familiares, apropiándose todos de un conocimiento común, generando entre todos un conocimiento común. Los avances alcanzados por instituciones como el INTA o sus institutos de investigación aquí presentes en nuestro país nos posicionan a los agricultores familiares de forma diferente, ya que nos sentimos fortalecidos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista organizacional, discutiendo y priorizando necesidades y procesos de construcción. Los agricultores familiares agroecológicos nos sentimos parte de este Estado, habiendo constituido junto al Estado capacidad de discusión, de investigación y de toma de decisiones. Este compromiso deja en la historia una agricultura por y para la muerte, desarrollando una agricultura por y para la vida. Otro modelo de agricultura y de producción de nuestros alimentos es totalmente posible, contribuyendo a la soberanía alimentaria de los pueblos. En resumen, hemos concurrido a este diálogo para contarle que nuestro país ha recuperado la esperanza, ha recuperado la alegría de vivir, de pensar, de organizarse, una Argentina donde los agricultores nos sentimos comprometidos, parte y engranaje de una sociedad donde la justicia social nos motorice en la acción de todos nuestros días de trabajo junto a la Pachamama. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel Vareli que nos logró emocionar, ¿no es cierto? A todos los que estamos aquí. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Marco Folonier, ahora de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria para la Agricultura Familiar, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la FAO habernos permitido estar hoy presente en este acontecimiento. también al Ministerio de Agricultura, Ganaría y Pesca de la Nación, a la Secretaría de Agricultura, Ganaría y Pesca de la Nación, a la Secretaría de Agricultura Familiar, al INTA y a todos aquellos que han estado colaborando en el día fundamentalmente de hoy para que esto sea posible. también le voy a robar algunos minutos antes de que pasemos a degustar los vinos argentinos. Bueno. Tengo la suerte que está al revés. ¿Qué es la CAMAF? En este concepto de la tecnología apropiada para la agricultura familiar, surge una visión totalmente distinta de lo que son la producción de maquinarias para el sistema agroindustrial. Sucede que los productores en este contexto de la agricultura familiar no tenían en los últimos años respuesta de una manera organizada respecto a estas tecnologías. Con esto queremos decir que existían tecnologías pero lógicamente que la dispersión, la falta de institucionalidad en distintos niveles, la falta de comunicación a pesar de existir mucha información hacía muy difícil poder articular políticas en este sentido y contribuir al desarrollo. Así fue que de a poco se fue conformando un grupo como el que indicamos de micros y pequeñas empresas que venía prestando su apoyo a lo que era el desarrollo de la agricultura familiar. Lógicamente que como aquí se comentó tuvimos momentos muy difíciles como podemos recordar el año 2001 donde realmente en momentos de tanta crisis uno comienza a replantearse distintas cuestiones que hacen al desarrollo. El objetivo general de nuestra cámara es contribuir al desarrollo del sector que tiene que ver con la producción de esas tecnologías apropiadas para la agricultura familiar. Fundamentalmente para mejorar lo que es el aspecto crítico entendemos nosotros que es mejorar la calidad en el trabajo mejorar esa política de que significa que el joven tenga un incentivo dentro del desarrollo de su actividad fundamentalmente porque al faltarle elementos como de comunicación energía y otras tecnologías hacen que desanimen al joven productor. Por lo tanto tenemos muy en claro ese aspecto y lo resaltamos. Más allá de tener objetivos específicos vinculados con defender o fortalecer un grupo que serían los fabricantes para nosotros el eje pasa a ser o la cuestión importante es retroalimentar dentro de todo lo que significa la estructura científica y tecnológica el aporte de la fabricación y la integración en manera horizontal con esos actores. Por ello hemos definido para estos cinco años prácticamente que se extendieron luego hasta el año 2015 una serie de ejes sobre los cuales estamos trabajando fuertemente. Lógicamente fortalecer el aspecto institucional de la propia Cámara permitir posibilitar el desarrollo y la transferencia de tecnología junto con otras instituciones como se está haciendo con el INTA como recién lo mencionó su presidente apoyar los procesos de comercialización porque también aquí hay que remarcar algo el concepto de empresa el que tiene en general el conjunto de los asociados a la Cámara difiere sustancialmente de otros modelos de empresa el concepto de participación de una renta por estar en un elabón de fabricación o de aportar servicio es muy distinto a otros actores fundamentalmente de la agroindustria el financiamiento de la producción de los propios fabricantes no dejamos de lado pero fundamentalmente y eso es lo que quería remarcar es el hecho de la consolidación de redes interinstitucionales ¿qué quiere decir esto? que en el conjunto de las políticas que desarrolla el Estado pasa a ser la Cámara un componente importante para incorporar dentro del esquema de acción que tiene el Estado en lo que respecta a interactuar productores generadores de conocimiento y realizadores en materia de tecnología por eso entendemos que ahí está el eje fundamental bueno estos son simplemente algunos acontecimientos que han ocurrido desde una reunión muy importante que nosotros entendemos que fue el origen de nuestra Cámara pero institucional no el origen de juntar la idea o de conformar o confrontar a veces acciones que lleven a buen puerto el hecho más significativo lo encontramos en el año 2008 cuando en Puerto Tirol una ciudad del norte del país se comenzaron a discutir con mucha presencia de productores y de fabricantes cómo debíamos resolver el problema de las tecnologías apropiadas para nosotros eso es un hito fundamental bueno en brevedad del tiempo que obliga a cerrar esta conferencia simplemente se lo vamos a dejar como material para que ustedes si quieren avanzar consulten este cuadro muestra hoy lo que es la CAMAF encontramos que no es solamente una presencia en el territorio argentino sino que a partir de fuertes vínculos que hemos establecido sobre todo con nuestros países vecinos muchos de los fabricantes tienen una presencia en otros países latinoamericanos fundamentalmente esto es porque hay problemas comunes hay que encarar soluciones comunes y eso ha permitido con la forma que tiene de trabajar el empresario que conforma la cámara un apoyo y una visión en materia de lo que significa la tecnología apropiada nosotros básicamente hemos encontrado que no es vender llevar una máquina para solucionar un problema fundamentalmente el eje de lo que nosotros planteamos es que junto con ese instrumento hay un conocimiento acumulado hay una experiencia acumulada y compartida y en muchos de los casos la integración la hacemos no llevando una máquina a un país vecino sino enseñándole inclusive a construir esa máquina en ese país vecino con lo cual la apropiación de la tecnología hace que sea un factor también determinante de este concepto esa estructura que ustedes ven ahí simplemente muestra digamos por efecto acumulativo como es la participación hay una fuerte presencia de los talleristas ¿qué le llamamos los talleristas? son aquellos prestadores de servicios de lo que significa arreglar refarar reformar plantear innovación en materia de herramienta que se caracteriza por no producir un gran volumen de maquinaria sino que lo que está haciendo es asistiendo puntualmente a los problemas que tiene en cada región o lugar del país eso es también un aspecto a destacar como hoy marcaba el INTA bueno se da aquí un fenómeno que la mayor presencia de fabricantes está en la región pampeana y lógicamente la región patagónica es la que tiene un menor desarrollo eso es producto de su propia estructura productiva bien los aspectos a resaltar un poco lo he resumido simplemente se me está terminando el minuto que me queda voy a indicar que a raíz de indicar mejor dicho al sector de la agricultura familiar porque ese ha sido el motor que hoy nos congrega aquí el fundamento por el cual hasta hemos cambiado muchas cosas en nuestra vida personalmente vengo de la cátedra de la universidad pero he abrazado esto de la agricultura familiar porque también en mis ancestros ya soy la cuarta generación de agricultor familiar no podía quedar ajeno y no solamente creo llevar la idea en el pensamiento y en el corazón sino también que lo veo también en mis hijos que si bien están incursionando en otras disciplinas científicas miran a esto como la posibilidad de que nuestro mundo tenga una vida mejor hemos a nivel nacional e internacional obtenido ciertos logros pero quiero resaltar una reciente resolución del INTA la resolución 640 hace apenas dos meses que nos ha posibilitado a la cámara tener una inserción en materia de apoyo a cuestiones que tienen que ver con decisiones en distintos niveles del organismo lo cual nos llena de orgullo por un lado pero más que nada nos crea una nueva responsabilidad la cual asumimos públicamente y estamos totalmente de acuerdo que así debe ser algunas fotos que ilustran sobre actividades hemos dividido esto en cuatro áreas lo que es suelo y medio ambiente lo que es lo que es labores culturales lo que son agregados mejora de valor y lo que son el tratamiento de suelo agua y otras energías simplemente un paneo de fotos ahí aparece una sembradora que es un avance tecnológico muy importante que es una sembradora de siembra directa neumática que ha recibido premios internacionales muy interesantes equipos para lo que es el trabajo en distintos sectores aquí aparece la misma máquina que mostró el INTA pero es que hay empresas que están vinculadas con la producción de partes y componentes entonces la hemos incorporado agregado de valor energías cerraría nuestro paneo sinceramente le agradezco nuevamente a todos muchas gracias y espero que el espíritu de la agricultura familiar realmente se fortalezca creo que este tipo de acontecimiento no hace más que mostrar eso muchas gracias gracias marco folonier bueno estamos llegando ya al final de los expositores después vamos a tener una degustación de vinos argentinos muy importante que nos han aquí traído las autoridades le doy la palabra a los representantes de FAO y FOAMI FMR primero a Cristina Grande y después a Axelina Ortiz para terminar las exposiciones muchas gracias buenas tardes a todos bueno para mí es un honor estar acá y agradezco muchísimo al gobierno argentino y al INTA por haber venido a compartir con la comunidad internacional esta experiencia que están haciendo para desarrollar la agricultura familiar en Argentina personalmente es un sueño mío porque de estudiante de agronomía en los años 60 y 70 bastante vieja y de profesora que inauguró la facultad de Lomas de Zamora uno de los temas que nosotros tratábamos en introducción a la agricultura a la agronomía era justamente no solo la pampa húmeda sino todos esos pequeños agricultores campesinos que vivían en la pobreza y que tenían que teníamos que dedicar nuestra nuestra ciencia agronómica para mejorar las condiciones de vida así que para mí lo que ustedes están haciendo es un sueño bueno yo creo que es importante la cuestión del desarrollo endógeno que está haciendo el tema de la agricultura familiar donde logra unir todas las cuestiones que sea el tema de la agroecología el tema del desarrollo de los mercados los temas sociales cuando nosotros hablamos de agricultura orgánica justamente esos son los principios que nos mueven los principios de cura de la salud de cura del ambiente la cura de la persona de todos los aspectos entonces yo creo que es importante que esto puedan compartirlo con la comunidad internacional como así comenzaron a ser también con el proyecto Pro Huerta yo creo que el proyecto Pro Huerta fue también es una experiencia importante donde se parte también de un desarrollo endógeno para las poblaciones para los más pobres que hacen economía de subsistencia y que también ahí se inicia como un proyecto de huerta orgánica y luego se extiende a un proyecto también en otros países latinoamericanos en otros países del mundo creo que este ejemplo hay que intercambiarlo y tiene que ser también lo que es importante que se desarrolle que se intercambie y que se crea un movimiento más grande ahora y en América Latina en todo el mundo sobre estos temas y cómo hacer un desarrollo endógeno un desarrollo agroecológico desarrollo basado en los mercados locales porque hay una cuestión que es la cuestión del planeta y que los recursos son limitados en todo el mundo y nosotros necesitamos otro tipo de agricultura y cambiarla y esto es un ejemplo para todo gracias doy la palabra al señor Ortiz del foro rural bueno buenas buenas noches ya gracias a los organizadores a los colegas que nos acompañan en la mesa por ese relato creo que muy relevante y bueno especialmente a Daniel y a Cristina por esos relatos pues emocionantes desde el corazón muchas gracias bueno en el foro rural mundial ahora que estamos ya en el mes de octubre en este último tramo del año entre otras cosas estamos tratando de dar valor a todo aquello que se ha conseguido que hemos conseguido juntos durante este año internacional de la agricultura familiar por ejemplo el incremento en el presupuesto de agricultura en Nepal o el proyecto de ley sobre tenencia de la tierra que compartía antes en la plenaria un compañero del comité nacional de Gambia o el plan nacional de agricultura familiar que se está construyendo en Costa Rica con una fuerte participación de la sociedad civil y en este balance en este intento de dar valor a lo que hemos conseguido juntos pues por supuesto es muy de tomar en cuenta los avances que ha habido y que nos han podido relatar en el día de hoy en Argentina ¿verdad? quiero decir además que algunos de esos avances por ejemplo aquellos relacionados con la creación de institucionalidad que han ocurrido en Argentina y diría yo en todo el área del Mercosur ampliado pues son experiencias que como saben son vistas con muy buenos ojos en otras regiones y así nos lo transmiten también algunas organizaciones de la red del Foro Rural Mundial por ejemplo hay un intento hay un sí un intento realmente de bueno de crear mecanismos de diálogo político a nivel regional sobre política pública en agricultura familiar en Centroamérica o en el sudeste de Asia por ejemplo entonces creo que son experiencias que llevan un buen tiempo y que en fin que son en muchos casos vistas con buenos ojos en otras regiones yo quisiera muy rápido quizá resaltar tres ideas que para nosotros son muy relevantes en este tema que tratamos hoy sobre agricultura familiar sobre investigación el primero de ellos es el hecho de o la necesidad creo yo diría la necesidad de que demos valor al conocimiento existente en el terreno en el terreno local que demos valor aquello que los agricultores y agricultores llevan décadas decenios y milenios haciendo la segunda la segunda idea que quería destacar es y se ha comentado antes aquí la necesidad de investigar muy seriamente sobre la política pública en agricultura familiar creo que es un ámbito en el que se han hecho esfuerzos y en el que creo que tenemos que redoblar precisamente esos esfuerzos y también además de investigar en la política pública tratar también de investigar la política pública y la coherencia de las políticas que se ejercen en las regiones y en los países por último y la tercera idea que queríamos destacar es la necesidad y la conveniencia creo yo de promover cada vez más en esta dinámica que se lleva haciendo la participación de la sociedad civil en los procesos de investigación y su participación efectiva quiero decir su participación en todas las etapas del proceso investigador y de manera como decía efectiva una participación relevante en este sentido en relación a este último punto quisiera destacar el encuentro que se realizó que fue organizado en Montpellier en Francia en el mes de junio de este año 2014 algunos de los organizadores están también aquí presentes a los que aprovecho para saludar fue un encuentro coorganizado por el consorcio SEGIAR por el Foro Mundial de la Investigación Agrícola y el Foro Rural Mundial que contó por supuesto con el apoyo del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Agricultura francés se dieron cita aproximadamente 70 países 235 participantes y las organizaciones de productores de la sociedad civil pudimos trabajar conjuntamente con los diversos centros de investigación allí presentes para tratar de promover aún más las agendas de agricultura familiar en el que hacer de la investigación y sólo para terminar quisiera decir que ese camino ese camino que se intentó o que intentamos al menos promover aún más en Montpellier ese es precisamente el camino que deseamos seguir desde el Foro Rural Mundial queremos profundizar en ese camino en ese espíritu de promover cada vez más ese trabajo conjunto esa participación de la sociedad civil en los términos de investigación y en todo el trabajo de investigación que es tan necesario que realicemos de manera conjunta bueno muchas gracias bueno quiero agradecer obviamente al Foro Mundial Rural agradecer antes de pasar la palabra para concluir al Ministro Casamiquela que va a dar el último mensaje agradecer a todo el público presente obviamente a la sociedad civil a los colegas funcionarios a los embajadores veo aquí muchos amigos embajadores la embajadora de Venezuela la embajadora de Brasil el embajador del Iberia presidente del grupo africano gran amigo muchos otros embajadores y colegas de América Latina así que les quería agradecer a todos esta presencia vamos a degustar unos buenos vinos argentinos seguramente le doy la palabra para finalizar al Ministro de Agricultura de la República Argentina muchas gracias a todos bueno muchas gracias nuestro intento fue poner a disposición de ustedes y compartir con ustedes que es lo que hemos estado haciendo en los últimos 10 años en nuestro país como hemos revertido una situación de anomia una situación de alto trabajo de alto compromiso no sé si lo hemos logrado y en todo caso pido disculpas anticipadas porque en esto debe venir a mostrar un país entero hay que tener una enorme capacidad de síntesis y de acompañarnos con los sectores fundamentalmente los industriales y los productores a quienes destaco y agradezco su participación a todos ustedes el material está a disposición lo podemos organizar distribuir todo lo que son las presentaciones son presentaciones públicas abiertas y que pueden acceder a todo eso y yo quiero últimamente para finalizar agradecer a FAO la oportunidad que nos dio de poder contar con esta sala de poder contar con los medios para poder hacer esta conferencia a toda la gente nuestra de nuestro país que ha ayudado para que esto fuera posible y fundamentalmente agradecerles a ustedes por la paciencia que han tenido de escuchar todo este relato de nuestro trabajo muchas gracias muy amables bueno y ahora ahora sí los invitamos a todos a un cóctel seguido de una degustación de vinos argentinos hacia la derecha no es cierto nuestra